El roble es una especie forestal nativa de gran importancia para el equilibrio de los ecosistemas boscosos andinos y altoandinos de Colombia. Ayuda en la regulación del ciclo hidrológico y capta emisiones de carbono. El denominado Corredor de Conservación Huantiva, La Rusia, Iguaque o también denominado Corredor de Bosques de Robles se ubica en 67 municipios entre los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Las familias campesinas del sector rural trabajan principalmente en actividades relacionadas con la ganadería bovina y ovina y en agricultura. En las áreas de bosque, el uso que le dan a la madera tiene fines domésticos y comerciales, lo que disminuye considerablemente estas áreas, afectando el equilibrio de los ecosistemas y poniendo en peligro la regulación del agua y otros servicios ambientales claves para el desarrollo local. Fundación Natura, con el apoyo de Ecopetrol, implementa en el Corredor de Robles una estrategia integral de conservación y desarrollo sostenible por medio del proyecto RedMás, Corredor de Robles, que busca proteger las áreas de bosque de roble emblemáticas de la zona y reducir sus tasas de deforestación y degradación, a partir del mejoramiento de los sistemas productivos predominantes, generando una apropiada convivencia con los bosques cercanos a los predios, utilizando sistemas productivos sostenibles. El compromiso de los productores se ratifica mediante la firma de acuerdos de conservación con la Fundación Natura. El proyecto que se está desarrollando en el Corredor de Robles busca proteger los últimos relictos de roble que hay en este corredor a partir de promover sistemas productivos sostenibles. Entonces la sostenibilidad aquí se viene a convertir en predios un poco más resilientes, que tengan una capacidad de recuperarse más rápido de las condiciones y de los cambios climáticos que se estén dando. A eso apuntamos con el tema de sostenibilidad. Fundación Natura, de la mano con las comunidades, implementa labores que garantizan la sostenibilidad del modelo. Entre ellas se promueven actividades como El ordenamiento ambiental en los predios El aislamiento de nacimientos y quebradas, evitando su contaminación La conservación de áreas con relictos boscosos El establecimiento de cercas vivas La división de los potreros destinados a pastoreo La creación de bosques multipropósito y bancos de forraje El enriquecimiento de praderas El mejoramiento genético de las especies bovinas La optimización de las actividades agrícolas El aprovechamiento de productos no maderables del bosque También se generan espacios de encuentro con las comunidades Que permiten construir y mantener el tejido social y restaurar la armonía entre el hombre y su medio ambiente Hasta hace unos días pues era todo lo que estaba en el papel y en los sueños Pero hoy vemos que hay cosas muy específicas que podemos desarrollar Y se van despertando inquietudes interesantes que podemos desarrollar también en nuestros propios predios El proyecto RedMás, corredor de Robles Permite la articulación de los productores con el mercado voluntario de carbono Buscando a futuro proveer recursos adicionales para que las comunidades aseguren la sostenibilidad del proyecto RedMás, corredor de Robles, es una iniciativa liderada por el sector privado y la sociedad civil Para la conservación y el desarrollo local Con un impacto fundamental sobre la economía y los servicios ecosistémicos en esta zona de los Andes de Colombia Usted también puede hacer parte de este proceso Generando nuevas oportunidades para las comunidades y los bosques con los que cohabitan Porque el desarrollo puede estar en perfecta armonía con el medio ambiente y nuestra biodiversidad ¿No lo cree usted? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.